A este paciente le infiltran ozono al lado de las vértebras. El tratamiento se llama ozonoterapia y se utiliza como respuesta única o complementaria de algunas patologías o parafines estéticos. Venía teniendo tres o cuatro lumbalgias al año y la última lumbalgia me dejó prácticamente paralítico, sin poder andar varios días. Me recomendaron en lo del ozono y llevo año y medio sin una lumbalgia. En medicina se utiliza para aliviar patologías como artrosis de rodilla y de cadera, hernia de disco, dolor de espalda, secuelas de poliomelitis, úlceras y retardo de cicatrización, como no lo indica el doctor Juan Carlos Martín. Es un potente antiinflamatorio y analgésico, el segundo que es antimicrobiano y secundariamente lo que produce es una regeneración de los tejidos enfermos. Otros profesionales como Francisco Zaragoza, portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, alertan que los efectos de este tipo de tratamientos no están todavía demostrados científicamente. Y yo creo que ese es su talón de Aquiles, esa es su mayor debilidad, el que su empleo no vaya soportado con unos estudios clínicos previos. A pesar de ello, la administración de ozono sigue diversificando sus aplicaciones, principalmente en medicina estética, en la que se está usando para dar mayor luminosidad en la piel de mujeres y hombres. ¡Gracias!